Los fanáticos del rock en español estarán de plácemes porque Miguel Mateos viene a Lima. Luis Miranda viajó hasta Argentina para entrevistarse con el jefe del rock en español. Pelear por mí, pero venga, lo que venga, para bien o mal. ¡Oré a mí! ¡Ven a mí! ¡Me quiero comunicar sin pensar! Llámame, llámame, si me necesitas, llámame, llámame, yo estaré. Estaba sin romper un corazón, me alejarás, luego volverás. Estoy, estoy en la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar. Todos lo recordamos por canciones que marcaron una época irrepetible e inolvidable. Una época en la que el rock cantado en nuestro idioma se impuso y se convirtió en paradigma de fiesta y de buena música. Hay una gran fanática que me sigue desde hace mucho tiempo y no solamente me sigue a través de los hits, que es la parte más frívola por ahí del asunto, sino que me sigue a través de mi obra en general y que hoy me llenan de e-mails y Miguel me dice a Perú, tenés que tocar este, este y este, porque la vez pasada no lo tocaste. Miguel Mateos fue uno de los propulsores del rock en castellano y su obra ha continuado con un sello muy personal. Yo siempre concebí la música como una forma de espectáculo y como una forma de entretenimiento. Yo no busco lo que vos tenés Y de repente Tirar para arriba es un fiel ejemplo, ¿no? Es una canción tremendamente arriba, tremendamente alegre. Y tiene una letra que es fuertísima. Alguien tira para abajo, yo me trapo de esa paz Alguien que grita entre los nuestros, alguien que lo va a golpear O sea que se pueden hacer cosas que tengan un nivel masivo de repente Y que al mismo tiempo su letra tenga algún contenido Nosotros estuvimos con él en su casa de Buenos Aires para hablar de las cosas que lo siguen obsesionando Antes había como una suerte de ceremonia cuando uno escuchaba música Yo me acuerdo cuando me llegó a mis manos el Sgt. Pepper Yo me quedé 22 horas mirándolo Y después recién lo puse en el Ken Brown, en el tocadiscos de mi padre No se mira así como USB, ¿no? No, ni un pendrive Esto que hablo es una exageración Pero lo que quiero decir es que antes había Estaba la ceremonia de que vos llegabas a un disco y lo ponías Y era todo un evento, eso, en tu vida Y apelaba a la imaginación y apelaba a la fantasía Y apelaba, no necesitabas un DVD Me parece que se perdió eso, se escucha música a través del teléfono Música comprimida, generalmente Sí, no solo comprimida, sino que es ridículo No hay una ceremonia para escuchar música El autor de Tirá para Arriba vuelve a Lima para demostrar Que su arte sobrevive intacto después de 27 años de carrera La constante de Mateos es su compromiso con la realidad de su país Justo hoy que el Papa se ha pronunciado Sobre el tremendo nivel de pobreza que existe en Argentina Que llega a 40% Viste, todos suben diciendo No, porque nosotros vamos a terminar con la pobreza Pero es de aquí, nadie termina con la pobreza Y en realidad no somos países tan, tan, este, tan pobres Son países con un nivel de riqueza Un poquito más uno, un poquito más otro Y es muy feo, muy feo Aquí sí estoy con el Papa Que haya gente que en nuestro continente, no Este, se muera de hambre El show que traerá Lima es un mix de hits de los 80's y 90's Además de los principales temas de su último disco, Fidelidad ¿Tú estás reconocido como un fundador del Terreno de Inglaterra? Sí, no tanto un fundador, no me considero Fui, digamos, uno de los primeros en recorrer América Este, con el mensaje de rock De una movida que se llama rock en español, digamos, ¿no? O rock en castellano, efectivamente Pero no me considero fundador para nada Pero para nada, porque obviamente hay gente que me antecedió Sobre todo en mi país Eso ha generado también que grupos chilenos y peruanos y colombianos Mexicanos, este, hayan, ya sea como una especie de entretejido muy piola, muy interesante En México te nombraron el jefe del rock en castellano, ¿no? Sí, hay alguien que puso esa idea Con un con cariño, ¿no? Un jefe cariñoso, sí Mimoso Son muchas las cosas que ligan a Mateos con Lima y el Perú Mi madre era presidenta de una peña folclórica aquí en Buenos Aires En la peña se pasaba música de Chabuca Y tengo la ligazón con la literatura también A través de haber sido en un momento muy fan de Vargas Llosa, muy fanático Y la comida, se van a enojar por ahí Pero el mejor ceviche creo que es el peruano Miguel Mateos, el argentino que se volvió universal a través de temas tan pegajosos como militantes Estará en Tacna y Lima para seguir tirando para arriba Tú sigues tocando constantemente en conciertos ¿Cómo haces para mantener esa vitalidad, esa fuerza? En conciertos que a veces duran cuánto, más de dos horas Tomo rojino al... No, la verdad que no sé Me cuido, me quiero Es la pasión que tengo por la música La pasión de poder seguir escribiendo Y de poder seguir en realidad brindando un espectáculo en vivo Porque en realidad lo que más me gusta hacer de todo lo que hago De producir o de componer o de grabar O de hacer entrevistas Lo que más me gusta es tocar en vivo Miren, 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 miren Cuando seas grande Cuando seas grande Cuando seas, cuando seas, cuando seas, cuando seas, cuando seas, cuando seas grande Hacemos una nueva pausa en cuarto, hoy regresamos con más Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren